Parece que se viró todo en esta segunda vuelta electoral. De momento se conoce por medio de ciertas encuestas que Luisa González tendría una ligera ventaja para esta segunda vuelta sobre Daniel Novoa. Todos esos pormenores los vamos a ver a continuación, pero antes me gustaría que usted escriba en la caja de comentarios por quién va a votar en esta segunda vuelta electoral y sobre todo por qué. Escriba en este momento que lo estoy leyendo al final de este video. Y sí amigos, comienzan a salir encuestas que Daniel Novoa está cayendo en picada. Además, Verónica Abad no acepta aún y pienso yo que no va a aceptar el debate con el señor Arauz. Todo eso hace notar que hay un cierto miedo en este debate vicepresidencial. Vamos a ver qué ocurre con el debate presidencial. Y les quiero compartir a continuación las palabras del doctor Augusto Tandasso, desenmascarando al señor Novoa y sobre todo diciendo por qué va a caer en las encuestas. Escuchemos al señor Augusto Tandasso. Quiero decir algo que me preste mucha atención a Ciudad Mía. Cuando un candidato comienza a sentir que el piso se le movió, que ya no tiene esa perspectiva que creía tener de que iba a ganar, entonces comienza la desesperación. ¿Y en qué consiste la desesperación? Porque está desesperado Novoa, está nervioso Novoa. ¿Por qué está nervioso? Porque ve que lo que él creía que iba a ser un seguro triunfo no se va a dar. Entonces ofrece que ya son recursos, son salvavidas para tratar de reflotar. 60 dólares a cada madre, 60 dólares, ¿ok? Como que la plata existiera primero. La primera pregunta, ¿por qué dentro de sus empresas del grupo Novoa no han contribuido a que se elimine la desnutrición infantil, elevándoles en 60 dólares el salario? ¿Por qué no han hecho eso? Ten ejemplo en casa, pues, prediquen con el ejemplo. O sea, con la plata ajena todo el mundo se luce, con la plata del Estado. Entonces, les vamos a dar 60 dólares. Pero ellos no han liquidado a los trabajadores de Transmabo, les deben derechos laborales que no han sido liquidados, no pagan al SDI, no son gente que afilia a todos sus trabajadores a la seguridad social y ahora salen como los salvadores de la gente. Un médico, y también compatriota, le da una respuesta épica al señor Novoa. Ahora pasamos de la culpa es de Correa a la culpa es de los médicos mafiosos. La culpa es tuya por apoyar al mafioso de Lazo, que repartió los hospitales e hizo negociado con las medicinas. Harta sangre se ha corrido por ahí. La culpa es de tu ignorancia y la locura de tu binomio. Y sí, la culpa será nuestra si desde hoy permitimos este atropello a la honra y que otro niño rico privatizador crea que el Estado es para venderlo. Entiende que estás concursando para servidor público y lo público se defiende. Salte de esa burbuja porque privada será tu ciudadela, no la salud. En otra noticia, como se los mencioné hace un momento, la señora Verónica Abad no acepta el debate vicepresidencial. No se sabe aún por qué, pero se está haciendo la loca. Lugar donde va a ser recibida por migrantes, solo queda mal porque nadie asiste. No acepta que le hagan preguntas, pero bueno, esto fue lo que opinó Anderson Boscan. Y en la caja de comentarios, más que nadie, saben las diferencias que puedo tener con varios representantes de la organización política del correísmo, pero saludo mucho que se animen a estos espacios de diálogo, de exposición de propuestas y en un ambiente que no pueden ni de cerca controlar. Es que cuando te dicen, oye, va a haber un debate en la posta, ¿qué te imaginas como candidato? No lo sabes. Todo, esto puede ser todo. Esperamos, esperamos la respuesta de Verónica Abad. ¿En serio? Sí. Y señores, el presidente Guillermo Lazo, sin sonrojarse, como ya es típico de él, y también ser bien mentiroso, sinvergüenza y caretuco, no se está siendo responsable de lo que ha generado su gobierno en el país, delincuencia por doquier y también cafeteos masivos en todo el país. Él dice que no es culpa de él y que esto solamente es conflicto de ciertos delincuentes. Nada más. Se siente criticado. Escuchemos. Como ecuatoriano yo deseo que eso cambie. Lastimosamente sucedió y yo comprendo que esas imágenes que recorrieron el mundo generen una sensación de absoluta inseguridad en el Ecuador, que no es tal, porque gran parte de la violencia es violencia, yo diría el 90%, entre las pandillas, entre los grupos delincuenciales organizados que se disputan territorios para la venta de droga dentro de Ecuador. Mire, usted me está haciendo preguntas que llevan a simplemente comentar los aspectos negativos de Ecuador. Ecuador tiene temas muy positivos también, que los traté en la Asamblea de la ONU. Y otra noticia muy importante, parece que este 26 de septiembre, UNE, Unión Nacional de Educadores, va a salir en una marcha hacia Quito a exigir los derechos que se están negando al pueblo ecuatoriano. Lastimosamente, amigos, estamos en la M. Es la realidad y hay que aceptarla momentáneamente hasta que llegue la oportunidad de poder votar. Escuchemos qué dijo la UNE. El día 26 vamos nosotros a movilizarnos junto con el sector estudiantil, junto con las organizaciones sociales, sindicales, con los obreros, con las amas de casa, con los maestros, con hombres del campo y la ciudad que se ven afectados por este decreto. Nos vamos a movilizar a la Corte Constitucional para exigir a los nueve jueces que actúen en derecho, porque este decreto ley es totalmente inconstitucional. Lo haremos en la provincia de Guayas, en la provincia de Azuay, en la provincia de Pichincha. En el caso de la provincia de Pichincha, será las 10 de la mañana y nos vamos a dirigir hacia la Corte Constitucional. Entonces, advertidos los nueve jueces de la Corte Constitucional, sobre todo en materia de educación, les recordamos que la Ley Orgánica de Educación fue ratificada por los nueve jueces como constitucional y no se pueden ir contra el artículo 20 que dice que el presupuesto para educación tiene que ser progresivo e irreductible. Por lo tanto, hacemos un llamado a los profesionales, hacemos un llamado a los padres de familia, al magisterio, a defender el presente y el futuro de nuestros hijos. Decimos en la Dacia Popular que la única herencia que les podemos dejar a nuestros hijos es la educación, pues que esa educación sea de calidad. Y para que sea de calidad, unidos, unificados, este 26 de septiembre estaremos exigiendo a la Corte que nos dé paso a este decreto. Hola amigos, eso ha sido todo por el momento. Nos vemos en un siguiente video con más información. Saludos.